¡Tip,ip,ip,ip,ip,ip,ip,ip! Tercer blog en nuestro programa y ha llegado el momento de presentarte nuestro micro de Top Nutrition, en este caso con los amigos de Privado Vet, más específicamente con el médico veterinario Ariel Idiarte y hoy nuestro paciente especial es un felino, un gatito. Y tengo un tip para contarte porque nuestro amigo Juan Rubani siempre tiene información para contarnos. Y esta info me la pasó él. ¿Vos sabías que los gatos, si no huelen lo que comen, no lo comen? Bueno, justamente de eso es el tema que te vamos a presentar hoy. ¿Cómo hacemos para alimentar a un animalito, en este caso a un gato que no puede oler su comida y que por tanto, obviamente, no la come? Ariel Lidearte nos los cuenta. Presenta Consultorio Canino Top Nutrition. Top Nutrition. Nutrición super premium para mascotas exigentes. Bienvenidos al Consultorio Canino desde Privado Ed. Yo soy el doctor Ariel Lidearte y hoy estamos con Blanquito. Bueno, Blanquito es un gatito que llega a consulta con epistaxis, o sea, sangre en la nariz y sangre en los ojitos. Le lloraba sangre por los ojitos y una pequeña lastimadura en la parte de la boquita, abajo del labio. Suponemos, todavía no sabemos porque el dueño no lo vio, de un día para el otro apareció un agente caustico o un golpe. Que ha hecho que, bueno, empieza a sangrar, que tiene un daño en el tabique, un daño en los cornetes. Y, bueno, eso libera sangre, que empieza a tragar un poco de sangre y se va un poquito a los pulmones y el otro lo traga. Bueno, el problema que tiene más que todo Blanquito es que tiene que recuperar, tiene que cicatrizar esto y queda sin olfato el gato. Lo que más queríamos hablar en este micro es el tema de la alimentación en los gatos. Que, o como Blanquito se ha quedado sin olfato, o sea, tiene anosmia y el gato al tener anosmia no come. Es diferente al perro que por ahí es más voraz. El gato es muy selectivo y al no percibir el olor no come. O cuando tenemos a un gato internado por mucho tiempo y no tiene apetito y no come. El gato, como hemos dicho, no puede pasar más de dos días o tres días sin comer. Porque produce un síndrome, o en realidad produce una alteración hepática, que se llama lipidosis hepática, por no comer. O sea, empieza a aprovechar los nutrientes de otras partes del cuerpo, que hacen unos residuos que se depositan en el hígado. Y eso hace una alteración hepática, una enfermedad hepática. Y empieza con problemas asociados, digamos, al problema base, se asocian al problema hepático. Acuérdense que la mayoría de las drogas, las proteínas, se sintetizan en hígado. Entonces tener un hígado enfermo frente a otra patología nos complica mucho el panorama. Entonces, bueno, lo que hemos hecho con Blanquito y lo que se hace habitualmente con estos gatitos que no pueden comer por voluntad propia, o no quieren comer por voluntad propia, es hacer una sonda esofágica. Que consiste en colocar una sonda por el esófago hasta la entrada del estómago. Entonces nosotros agarramos el balanceado, lo hacemos papilla y le damos agua y esta pastita de balanceado por la sondita para nutrirlo. Entonces ahí lo mantenemos con mayor proteína, con mayor calidad nutricional. El gato no se nos pone flaco, no hace ninguna lipidosis hepática. Entonces tiene mayor recuperación. En el caso de Blanquito, al no tener, al no poder tomar, no poder aprender nada por la boca y no poder oler, le tuvimos que hacer esta sondita esofágica para que ingiera todo el alimento. Acuérdense que los gatos, generalmente en estado salvaje, comen unas 20 veces por día. Nosotros acá, al tratar de simular esa conducta, se le da de comer alrededor de una vez cada tres horas. La cantidad es muy regulable, depende del tamaño del gato, pero siempre se le da una poca cantidad acompañada con agua para que esto diluya y acuérdense que tampoco toma agua, entonces la nutrición está bien. En este caso, o en el caso de los gatitos internados, tienen vía, entonces la parte de líquidos se la compensa por vía parenteral, pero también se le puede dar por la sondita agua. Acuérdense, todo esto va al estómago y el estómago paciente está donde tiene la absorción de los nutrientes y el agua. Bueno, esto es todo por hoy. Acá desde el consultorio Canino. Bueno, acuérdense que un gato que no puede oler, o sea que tiene anosmia, no come, no puede aprender y que esta alternativa que hemos mostrado hoy de la sonda esofaica sirve para gatitos anosmicos o perritos que tienen alguna fractura en mandiblo y no pueden abrir la boca porque han tenido una cirugía o porque están mucho tiempo internados y no quieren comer. Hemos llegado al momento de presentarlo a Aldo Sechi en un nuevo micro, le podríamos decir de alguna manera, en donde en este programa te vamos a presentar el problema y en el próximo programa la solución. Bueno, hoy te vamos a contar cómo se porta Frida, esta perra que se porta tan pero tan mal a la hora de sacarla a pasear. Era un problema que me imagino que más de uno tenemos cuando le ponemos la correa a nuestro perro y lo queremos sacar a dar una vueltita. ¿Realmente nos deja o quién termina paseando a quién? Bueno, hoy te presentamos esta historia de Frida y en el próximo programa te vamos a presentar la solución de boca de quién? De un especialista. Nada más y nada menos que de Aldo Sechi. Frida y en el próximo programa te vamos a presentar la solución ¡Ahí estaba Frida! Bueno, no por nada, y me atrevo a decirlo. Dicen que los perros se parecen a su dueño, ¿no? ¿Mucho? Sí, bueno, ¿qué tendrá la dueña de Frida que se porta tan pero tan mal? ¿Será que me hicieres que también? No, no, ¿no es para tanto? Bueno, ahí estaba. No te olvides que en nuestro próximo programa Aldo Sechi nos va a estar contando cuál es la solución a este gran problema a la hora de descargar a nuestra mamá. Está Cepa Cedo. Te doy vuelta a la página y en este caso para recordarte, si te acuerdas que en programas atrás te habíamos contado del refugio de Estela Jofré, bueno, hay muchísimos perritos todavía que están ahí esperando a que vos los adopces. Así que yo te invito a que ingreses a nuestro Facebook y puedas conocer algunos de estos perritos y que en serio nos ayudes y les des un hogar. Ellos lo están esperando. Nosotros nos vamos, nos despedimos saludando a todos los amigos médicos veterinarios que van a estar festejando su día. Así que para ellos un beso enorme. Gente, nos vemos el próximo fin de semana en un nuevo programa de Amores Corros y otros amores. Chau, hasta la próxima. Amores Corros y otros amores.